Correr para volar, volar dejando todo atrás, solo con un sueño, vivir sin miedo. Muchas mujeres escapan de su hogar, no tienen elección si quieren vivir. En esta huida adquieren una deuda y son explotadas sexualmente hasta pagarla. Aprenden a sobrevivir porque lo más peligroso es volver. Estas mujeres tienen derecho al asilo. El Estado español, en cambio, solo ha dado protección internacional a víctimas de trata con fines de explotación sexual en contadas ocasiones. Escapar para vivir. Se trata de refugiadas.